qué onda creas sean bienvenidos al segundo vídeo del día de hoy y vámonos con el evento salto de marcos y vamos a ver cómo funciona este épico y chulongo evento que arena su falla nos trajo en el día de hoy pero bueno vamos a decir me dejas de entrar wey pero antes de eso bien que acabo de subir código y ahorita va a estar subiendo más tardecito el regreso del sexto pase élite locura gamer así que toda esa información la tengo disponible no olvides que está ando sorteando una cuenta con 27 pasos élite lo único que tiene que hacer es que estar suscrito tener la campanita activa y poner todas tu épica y notificaciones y que creas que estás esperando vámonos al evento salto de moco a ver cómo funciona porque la verdad estoy acabo en de iniciar y bueno salto iniciar y está la tienda de recompensas hay que tener 1500 monedas 3000 5000 8000 y 1200 y 12000 monedas la la entiendo yo así ok cómo se consiguen correcta suficiente nueva para las recompensas ok y hay como que un top aquí para obtener ticket de armas ticket de incubadora y ticket de oro no sé para qué ponen ticket de oro ahí pero bueno tras iniciar le damos aquí no ok invasión que aquí que ok haga de cuenta que es mario bros es lo que estoy entendiendo yo y bueno teniendo todas las pues los puntos saltando y ok ok va subiendo de velocidad o sea creo que no es nada del otro mundo no es nada difícil obtener todas esas recompensas pienso yo o sea que ya es de que agilidad no es nada lo que no pensé que era más difícil o sea que era más difícil o sea que ya subiendo la velocidad pero lo que le trato de decir es que pensé que había que hacer otras cosas ok no a qué velocidad subirá esto recuerden que aquí no sólo no sólo se sube información también subo códigos todos los eventos de garena free fire ok subiendo velocidad y muchas novedades más por sólo estar suscrito tener la competitiva y ya aquí eso es todo gracias lo que él obtuvo en buenas recompensas reggae ir a la tienda de recompensas y o que ya casi llegó el primer premio de acá llegué y ya obtuve la primera recompensa de la ronda o sea no es nada del otro mundo clase ya no es difícil de nada así que pero les haya ayudas a corte de confinación y nos estaremos viendo más tarde o mañana con nueva y épica info hasta la próxima bye bye